del 6 Toda lista Se dio la salida Pareja rápidamente Tía Bomba Fue a buscar punta en el segundo lugar Se le acomoda Garra consentida Black Mamba Está en el tercero afuera en el cuarto lugar Viene acomodándose Flor de Pago Van a doblar a la primera curva Estamos a 1450 metros Para la meta afuera Tía Bomba Mantiene medio cuerpo en el segundo lugar Black Mamba En el tercero está Flor de Pago Garra consentida Queda en la última posición Ando falta 1200 metros Tía Bomba Medio cuerpo Por la parte interior Black Mamba la presiona En el tercero afuera está Flor de Pago A dos cuerpos Último sigue Garra consentida Ando falta 1000 metros Para Tía Bomba Mantiene cuerpo y medio Black Mamba En la parte interior sigue buscándola En el tercero A uno tres cuerpos va quedando Flor de Pago Después está Garra consentida Adelante se defiende Tía Bomba por cuerpo y medio A uno cinco cuerpos Garra consentida en el tercero Último sigue Flor de Pago Adelante está Tía Bomba Black Mamba Tratando de llegarle en el tercero Está Garra consentida Ando dobla la última curva Adelante está Tía Bomba Se defiende Black Mamba tratando de llegarle En el tercero En el tercero Garra consentida En el tercero Garra consentida Ando faltan 200 finales Adelante está Tía Bomba Black Mamba está en el segundo Garra consentida en el tercero Adelante está Tía Bomba En el segundo lugar Sigue avanzando Black Mamba Tía Bomba se defiende Black Mamba trata de llegarle Adelante siempre Tía Bomba De extremo a extremo Mantiene tres cuerpos la ganadora Segundo para Black Mamba El tercer lugar Para Garra consentida En el último puesto Flor de Pago